Ahora el reto, las palabras mágicas no van a salir conmigo Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Siete palabras de magia que son bibidibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibidibu Yo hago milagro con esta canción Bibidibidibidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Siete palabras de magia que son bibidibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Yo hago milagro con esta canción Bibidibabidibu Tu salgultadí, y chalchocomula, mu Pero para lograr el gramos, dibadibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Todo se logra con esta canción Bibidibabidibabidibabidibabidibabidibu Parece fácil, pero es más difícil de lo que parece Así que bueno, te quiero ver Y me puse algo brilloso que sé que te encanta